Hoy, 21 de marzo del presente año, nos hemos reunido para conmemorar el natalicio de Benito Juárez, abogado y político mexicano, recordado por las reformas en la Constitución que llevó a cabo durante su etapa como presidente del país. Benito Juárez se esforzó en sus mandatos, en llevar a la práctica el ideario liberal, dictando leyes, para hacer efectiva la reforma agraria, la libertad de prensa, la separación entre la Iglesia y el Estado y la sumisión del Ejército a la autoridad civil. Su labor modernizadora topó con inmensas dificultades, como son la reacción conservadora que dio lugar a la guerra de reforma y los problemas económicos motivaron el impago de la deuda y la intervención francesa en México. El 12 de julio de 1859, Benito Juárez decreta la primera de las normas de reforma, que es la ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos que impidió a la Iglesia tener propiedades en México. Durante un gobierno itinerante fue decretando leyes. Todo aquel que pidiera la abolición de las leyes de reforma sería un traidor. Y termino con su frase, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Gracias. ¿Quién soy yo? Tres palabras cortas con una respuesta muy larga. Yo soy aquel que pasa desapercibido. Soy aquel que intenta hacer la diferencia. Soy aquel que ve ciertas injusticias. Soy aquel que no calla sus ideas. Soy aquel que habla con ciertas semillas para sembrar ciertas ideas. Yo trato de seguir mis buenas costumbres, mis firmes ideales. Ideas no de conspiración en contra de mi patria, sino de libertad para la misma. Yo soy en contra de la ignorancia, de los opresores, de las personas que marginan con una etiqueta de indígena, que encadenan a su pueblo con su misma ignorancia. Yo soy aquel que lucha contra la injusticia con armas de igualdad. Soy aquel que no duerme para que mi pueblo esté tranquilo. Soy el que piensa, soy el que habla, soy el que se edifica, el que se cuestiona, el que entiende que los libros callan para que tú grites. ¿Cuál es la mejor herencia que podemos dejar? Pienso yo que es una buena educación, una sana instrucción y una responsable conducción hacia la igualdad, a la injusticia, a la equidad. Me permito preguntar, y me uno a esta pregunta, ¿cómo queremos trascender? ¿Queremos pasar desapercibidos? ¿Seguir soñando despiertos? ¿O mejor aún, queremos ser recordados con elogios, de una manera respetuosa, memorable, como el ejemplo que tenemos del natalicio del benemérito que festejamos el día de hoy? Nacimiento, vida y muerte. El nacimiento ya es pasado, la muerte es un futuro, la vida es el presente. Entonces, ¿qué haremos? ¿Acciones o destrucción? Los que quieran paz, que se preparen para la guerra. Estamos a tiempos de decidir qué armas tomar. Yo soy aquel que entendió que los libros callan para que tú grites. Soy aquel que lucha con armas de igualdad. Es cuanto. El general Francisco Leiva Arciniegas, liberal, militante y primer gobernador de Morelos, firmó el decreto del 15 de mayo de 1873, por el que se concede a la villa de Jocutla, perteneciente entonces al distrito político de Tetecala, el título de ciudad denominada oficialmente en lo sucesivo como Jocutla de Juárez, borrando así la memoria de don Benito Juárez García, quien había fallecido el 18 de julio del año anterior, 1872. Lecciones de civismo que ya no enseñamos ahora en las escuelas y que necesitamos rescatar en ceremonias como esta para recuperar la honradez y la confianza que nos permitan vivir ordenadamente y en paz. Esos serán los mejores homenajes que podamos rendir a héroes nacionales como Juárez en el futuro, pero sobre todo para que las próximas generaciones de mexicanos puedan vivir en una patria independiente y honorable, respetada por todos y amada por sus hijos en cada pueblo de su territorio, como nos enseñó con ejemplos sublimes y disciplina a la voluntad, aquel varón cuyo nacimiento conmemoramos ahora, ocurrido hace 212 años. Yo quisiera mencionar el origen de este ser, el origen de este hombre, que la humildad no le impidió el poder forjar y el poder extender valores, valores que hoy son muy necesarios en la política, valores que son muy necesarios en el gobierno, valores que son muy necesarios en las instituciones educativas, valores que son muy necesarios en cada uno de los círculos de nuestra sociedad. Es cada uno de nosotros quienes tenemos esa obligación, no nada más de recordar el pensamiento y la acción de quien hace 212 años tuvo la oportunidad de nacer en nuestro país. Es más, nuestra obligación, a través de nuestra conducta, realizar y forjar lo que tiene que ser un ejemplo para las futuras generaciones. Debe ser, ese creo yo, el mayor legado de don Benito Pablo Juárez García, el que entendamos que cada una de las acciones, cada uno de los legados, cada uno de los pensamientos, cada una de las frases que pudo haber dejado durante su trayectoria en nuestro país deben ser más llevadas a la acción, deben ser más llevadas a la realidad y que hoy tiene que ser una premisa fundamental el respeto como una de sus principales menciones, como una de sus principales actividades, sabiendo que ese respeto debe prevalecer en cada uno de nosotros, independientemente de nuestra ideología, independientemente de nuestra condición social, de nuestra condición económica, de nuestra condición cultural, creo yo que el respeto, más que exigirse, más que pedirse, debe de ganarse y por supuesto debe de ejercerse como un derecho fundamental que lo tenemos bien consagrado en la Constitución. Creo que hoy es una nueva oportunidad festejando a este personaje tan ilustre que tenemos de poder entender que es bien importante decir lo que se piensa, pero creo yo que es más importante hacer lo que se dice. Muchísimas gracias, el respeto de parte de este gobierno municipal para cada uno de ustedes. Que tengan excelente día, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias. Gracias.